Ya en unos días va a ser Halloween o Día de Muertos aquí en México y algunos de los disfraces más populares que compiten directamente con personajes de Disney son el disfraz del narcotraficante Joaquín, el Chapo Guzmán y del magnate multimillonario y candidato a la presidencia de los Estados Unidos de América, el señor Donald Trump. Bueno, el disfraz del Chapo vale 200 pesos e incluye la máscara del Chapo con bigote y la camiseta, en donde se lee el Chapo con su número de preso que es el 3578-AJ. Respecto al disfraz de Donald Trump es también de un precio similar, 200 pesos aproximadamente e incluye la máscara compete y una playera en forma de traje. Y ya para rematar la nota les puedo decir que otros de los disfraces más buscados o populares son de los Minions, Star Wars y las princesas de Disney, la creatividad mexicana evidentemente resaltando con estos personajes que han llamado la atención en la vida política y social de México, Donald Trump y Joaquín el Chapo Guzmán. Yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.